Hablamos de contaminación. Ocho y un minuto. Y nos vamos hasta Arequipa. En Islay hay mucho por conocer acerca de lo que viene ocurriendo. Carlos Vázquez, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Fátima, Pedro Mu... ...una de las cuencas, una de las más importantes de la región de Arequipa, de la cuenca Río Tampo. Esa cuenca que abastece de agua a por lo menos 15.000 hectáreas de cultivos en su mayoría de arroz, ajo de exportación. Y también abastece de agua, por supuesto, a la población. Más de 60.000 habitantes aquí en Islay, correspondientes tanto a los distritos de Moyendo, de Ambaldivia y Cocachacra, además de la ganadería. Sin embargo, compañeros, el día viernes, juntamente el último fin de semana, amaneció las aguas del Río Tampo con un color realmente preocupante que alarmó inmediatamente a las autoridades locales. Y es que una aparente contaminación que se vertía en estas aguas. Y para eso nos encontramos con el alcalde de Cocachacra, de uno de los valles arequipeños más importantes productores de arroz, que significó una preocupación muy grande. Señor Abel, muy buenos días. El agua contaminada en el Río Tampo, por favor, coméntenos, ¿qué es lo que se observó? Que los agricultores, entiendo también, cerraron inmediatamente y no dejaron regar las chacras. Se da par, impidió que sus captadoras, digamos, capten el recurso hídrico. Coméntenos al respecto, por favor. Totalmente preocupante, amigo periodista. Mira, si bien es cierto, el agua ahora ya está clara, pero esta condición ya pasó, o sea, ya existió esa contaminación del agua. Entonces nosotros, preocupados en esto, nosotros el día viernes nos reunimos en Quinistaquillas, allá en Moquegua, con los dos ministros, tanto el señor Rómulo Mucho y el señor Juan Carlos Castro, de Medio Ambiente, en donde se quedó y se anunció el ministro Rómulo Mucho que dijo, ¿no?, que iba a haber, ¿qué se llama?, el estado de emergencia de la cuenca del río Tambo. Pero yo quiero saber, amigo periodista, en qué va a consistir esta emergencia del río Tambo. Porque si bien es cierto ahora, ahora le digo, los amigos camaroneros han sido totalmente perjudicados. En salud, tenemos un hospital muy bonito, pero solamente tenemos un médico que hace su trabajo y también hace su parte administrativa porque ella es directora. En la agricultura también, la gente ya, ese día que llegó el viernes, el viernes sábado, la gente dejó de regar sus plantaciones de papas, ajos. ¿Por qué? Porque tenemos problemas, los mismos animales. Yo te digo, acá hay un problema de esta contaminación que no es la primera vez, ya en varias ocasiones ha pasado esto. Por eso nosotros queremos que nos diga una hoja de ruta en qué va a consistir esta emergencia del río Tambo. Señor Abel, ¿a qué le atribuyen este color amarillento y turbio del agua? Mirce, yo ayer me comuniqué con el ingeniero José Mendoza, dice, aparte acá de moliendo, y él nos dijo de acá había 12.000% más de lo normal de ayer. Otras manos, estas manos son 12.000% más de lo normal. Entonces, esta va a estar totalmente contaminada ha llegado a esos días. Carlos. Entonces, no podemos estar nosotros tranquilos con los brazos cruzados y estar así, manos contentos. Nosotros vamos a seguir, vamos a, hoy ya tenemos una reunión con los alcaldes. Carlos. Para ver y quedar en todos qué es lo que vamos a hacer. Pedro, Pedro, contigo, te escuchamos. Ah, quería simplemente comentarte a ti, al alcalde, que estamos viendo en imágenes hace unos días el color amarillento que tú mencionabas, que precisamente alarmó a los agricultores, a la población, a los ganaderos. Allí podemos ver a toda pantalla lo que fue hace unos días este color, esta contaminación detectada, denunciada. Hoy contigo vemos que el agua es otra, ha aclarado por completo lo que es un buen indicativo, aunque aún se observan algunos remanentes en las piedras. Esto no significa que nos olvidemos del tema, todo lo contrario, por eso estamos conversando contigo y con las autoridades. El ministro Rómulo Mucho les anunció que se iba a declarar en emergencia la cuenca del Tambo, pero ¿no les dijo en qué consistía esta emergencia? Sí, efectivamente, bueno, en realidad, Pedro, una emergencia más. Recordemos que la provincia Islay a causa de esta permanente contaminación de sus aguas del río, ha sido declarada por lo menos hasta en cinco ocasiones en emergencia, sin embargo, todas han sido mero trámite. En Quinistaquillas, donde se reunió el ministro de Energía en Minas Rómulo Mucho, mandaron cuatro acuerdos fundamentalmente, ¿verdad, señor alcalde? Entre ellos, concretamente, ¿qué es lo que se iba a hacer a partir de ahora? Entiendo que hay acuerdos que han sido incluso quedados en acta. Como le digo, el cierre definitivo de la empresa gluténica y también se iba a denunciar penalmente a la empresa gluténica por los daños que se estaba ocasionando y allá en Quinistaquillas se iba ¿qué se llame este? Se iba a hacer una oficina de la UEFA para que haya el control de todos los daños que hace la UEFA. ¿Ustedes atribuyen digamos el color amarillento y turbidez del agua a un mal cierre de mina en el Tajo, entiendo, Florencia Tucari? Totalmente. Ese es un mal trabajo que han realizado esta empresa Activos Mineros. Yo creo que bien claro lo ha dicho el ministro Rómulo Mucho de que se va a denunciar y se va a castigar a la empresa. Él dijo bien claro el que daña tiene que pagar. Exacto. Para dejar en claro también compañeros la empresa Aruntania que hace referencia el señor alcalde es una empresa que opera en la región Moquegua hace bastante tiempo más o menos 30 años pero que ha cerrado operaciones hace más o menos 4 y que ha entrado en un proceso de cierre de mina e inclusive tenía que hacerse cargo de evitar justamente que los pasivos ambientales sigan virtiéndose frío a lo que todavía continúa aparentemente es por eso que las autoridades locales piden justamente el cierre correcto de esta mina y los ministros de Estado han venido hasta Moquegua que ni está aquí exactamente para discutir justamente esto y evitar el perjuicio en la última en el último digamos en el último eslabón del perjuicio que es en este caso la provincia arequipeña de Islay y todas sus extensas áreas de cultivo en este caso cebolla ajos arroz etcétera de acuerdo Carlos también alcalde Suárez gracias por esta entrevista de hecho esperamos de que se atienda averiguando el origen del problema porque estamos hablando también de la afectación a la economía pero a la salud sobre todo de los que se encuentran allí muy cerca finalmente a esta contaminación de la que esperamos haya claridad rápidamente muy bien Carlos muchísimas gracias a ti y al alcalde que se acercó a ti y alcalde y a ti y a ti y a ti